Luego de varios meses de incertidumbre, pues no había confirmación oficial por parte de la empresa, finalmente Netflix anunció que Gilmore Girls retornará a la pantalla chica. Nueve años pasaron desde su último capítulo que se emitió por Warner en 2007, y este 2016, Lauren Graham y Alexis Pledel volverán a dar vida a Lorelai Gilmore y su hija Rory. Este hecho se convirtió en algo aún más oficial con la misma Lauren confirmándolo en su cuenta de Twitter. Con más de 150 capítulos en total, Gilmore Girls se emitió desde 2000 hasta el 2007, y sus principales temáticas dentro de cada episodio eran sobre la familia, la amistad, la educación y los dramas de una madre soltera y su hija en una pequeña población de Connecticut, Estados Unidos. Junto a Brackham y Pledel también estarán algunos de los personajes principales encarnados en Scott Patterson, Kelly Bishop, Sean Gunn y Keiko Ahenna. Desde nuestra plataforma multimedia, Karen González, Multiminuto.